¿Qué tal están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy os traigo un cacharrito para todos aquellos que estéis pensando iniciaros en el mundo de los drones y os gusta entrenar y jugar con simuladores de vuelo. Y es que BetaFPV ha sacado un mando específico y exclusivo para ese fin. Pero lo mejor de todo es su precio. Vamos a desempaquetarlo ya a ver qué contiene en su interior, voy a enseñaros cómo actualizar su firmware y vamos a ver qué tal se comporta con algunos de los simuladores más reconocidos. Como por ejemplo Liftoff, TripFPV, Uncrashet, FPVLogic y alguno más. Y os daré también mi opinión sobre cada uno de ellos. Soy Gabetec, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología, comenzamos. Por aquí tenemos este nuevo mando de BetaFPV que como su propio nombre indica es la Lite Radio 2 con la excepción que es específica para simulación. Y de ahí lo de sim. Y no lo llamo radio y lo llamo mando porque su única función es la de utilizarse en simuladores y conectado vía USB. Como os comentaba al principio, este mando viene a ser la Lite Radio 2 pero únicamente para simulación, como la que estáis viendo ahí que es la de la Kila 16 que veremos próximamente por el canal. Este utiliza los últimos gimbals incorporados. En la marca, como podéis ver, se pueden desenroscar y ajustar a nuestra medida. En la parte superior tenemos cuatro switches, los dos traseros de dos posiciones y los delanteros de tres posiciones que son completamente configurables desde el programa de BetaFPV configurador o desde los simuladores. Si retiramos esta tapita, únicamente encontraremos información sobre este mando. Por aquí tenemos la entrada de alimentación USB-C y es que para utilizarlo, como os decía, tiene que estar constantemente conectado. El mando no dispone ni de conexión inalámbrica ni de batería, evidentemente. Pero por el precio que tiene, como os comentaba al principio, unos 15-16€, tampoco le podemos pedir mucho más. Ahí os estoy mostrando una pequeña comparación entre lo que vendría a ser un Lite Radio 2 y el Lite Radio 3 del Zetus X que vimos hace poco por el canal aquí arriba a la derecha. Os lo dejo por si queréis echarle un vistazo. La única diferencia entre ambos si los utilizáramos para simulación, las palancas traseras. Este mando nos incluye un cable USB-C de datos y alimentación, una tarjeta con un código QR para acceder a la web y comprarlo en uno de estos seis colores u obtener soporte y el manual de instrucciones con el que podremos familiarizarnos con todas las funciones y características además de mostrarnos algunos de los simuladores que nos recomienda. Probaremos algunos de los que nos muestra aquí más adelante y una pequeña guía con tres métodos de conexión según para los simuladores o la plataforma en lo que lo vayamos a utilizar. Y esta correa que os muestro ahora, que no tiene nada que ver con el mando pero quería enseñarosla porque me parece que está genial y me va a venir muy bien para colgarme el mando cuando me vaya a hacer mis escapaditas FPV. Como siempre, abajo en la caja de descripción os dejaré todos los enlaces. Y ahora voy a mostraros brevemente lo que vendría a ser el proceso de actualización de este Lite Radio 2 SIM. Es muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es descargaros el programa Beta FPV Configurador y la última versión de este mando. Lo tenéis todo en su página web. Una vez instalado el programa, cargamos el fichero de este mando, conectamos el mando manteniendo anteriormente presionado el botón de encendido y se encenderá la luz LED en azul, como podéis ver ahí. Esto nos viene a indicar que el mando se encuentra preparado para el flaseo de la nueva versión. Pulsamos el botón Conectar en el programa y una vez detectado y conectado, pulsamos el botón Flash firmware. Y un dato muy importante, mientras esté realizándose esta actualización de firmware, no desconectar el mando. Tardará apenas unos segundos y como podéis observar ahí, tenemos la última versión. Después de todo esto, desconectamos el mando, lo conectamos nuevamente sin tocar nada y veremos que la luz central se nos va a poner en verde. Ahora sí, estamos listos para echarle un vistazo con el configurador, realizar algunas calibraciones. Comprobamos que todo funciona como debe, que los gimbals responden bien, que los switches hacen su trabajo. En este momento se encuentra en modo 2, que es el más utilizado. Podemos cambiar el modo o realizar algunos ajustes finos. Y una vez comprobado que todo funciona como debe o lo hemos ajustado a nuestro gusto, ahora sí, nos vamos a hacer unas pruebas de vuelo. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de cuento y muchas cosas más. Y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. Vamos a comenzar con el simulador FPVLogic. Algo que no os he comentado es que el mando es plug and play. No necesita la instalación de ningún tipo de controladores, conectar y usar, a no ser, como habéis visto antes, que tengamos que actualizar el firmware del propio mando. Configuramos, si fuera necesario, el mando desde el propio simulador, pero normalmente, como podéis ver ahí arriba a la derecha, directamente el simulador nos va a detectar el tipo de mando. Y una vez todo listo, seleccionamos el mapa, el drone y a volar. Por ejemplo, como estáis viendo ahí, uno de los switches me lo he configurado para hacer un reset en la simulación, para cambiar el tipo de vuelo, el tipo de vista. Por ejemplo, el mini drone que voy a utilizar vendría a ser un Meteor 75 Pro, como el que os dejo ahí arriba a la derecha, que vimos hace no mucho por el canal, por si queréis echarle un vistacillo. Y no sé si es porque le tengo cierto cariño a este simulador, o porque realmente es bastante preciso a nivel de físicas este simulador, pero este vendría a ser uno de los que a mí más me gusta. Y no porque yo considere que sea el mejor, pero sí creo, desde mi punto de vista, que sin necesidad de tocar ningún parámetro en las físicas, se aproxima bastante a lo que vendría a ser el vuelo en la vida real. Con respecto al tiempo de respuesta del mando, me parece muy preciso, no noto que haya ni un mínimo de latencia, y después de volar con este chiquitín, vamos a cambiar a uno un poquito más grande, a ver qué tal con este 6 pulgadas. Además vamos a cambiar de ese modo ángulo, de ese modo estabilizado, al modo acro. Quiero aclarar, antes de continuar viendo otros simuladores, que todos tienen un pequeño fallo, y es que los drones suelen ser un poquito flotones, pero como os comentaba, este es uno de los que yo creo que es de los menos flotones. No me da esa sensación de falta de gravedad en el simulador, y no hay que tocar ningún parámetro si no queremos. Vamos a hacer ahora una pequeña carrera, con el que podría ser un Meteor 65 Lite, os pongo solo un pequeño tramo de la carrera, pero creo que es más que evidente que me falta práctica. Después de este, continuamos con el simulador Uncrashed, comprobamos que todo está configurado correctamente, ahí arriba podéis ver que nos ha detectado el mando, seleccionamos pista y dron, y a volar. En este caso, este simulador me gusta por el hecho de las buenas cinemáticas que tiene, aunque sí que aquí detecto que el dron es un poquitín más flotón, y sí que habría que tocar algo en las físicas, o al menos para mi gusto, pero es cierto que este simulador está genial para practicar lo que vendría a ser el seguimiento de vehículos, personas, que estén en movimiento y a gran velocidad. Hay muchas cosas que no os estoy enseñando en estos simuladores, como el configurador de drones, el configurador de físicas, pero más que nada porque nos iríamos a un vídeo de dos horas. Sé que lo he dicho muchas veces y aún no he empezado a subir contenido, pero aquí tengo el canal de videojuegos al que espero en algún momento, y espero que sea pronto, empezar a subir contenido, entre el que se encontrará pruebas con simuladores, así que te invito a unirte. Todo esto es más que nada para probar que todos estos simuladores funcionan bien, y compartir mi opinión con vosotros de cuáles son para mí los mejores. Otra cosa que me gusta de este simulador que otros no tienen, es el hecho de que el dron sufre daño si lo golpeamos. Si por ejemplo os fijáis abajo a la derecha, uno de los motores está tocado, y creedme que cuando está muy tocado, el dron se nota que tiembla mucho y cuesta controlarlo. Seguimos con el simulador DRL, y en este caso, este simulador sí que no me gusta tanto, porque aquí sí que el dron parece directamente que flote. Para conseguir una experiencia lo más cercana posible a lo que sería pilotar el dron, tendríamos que andar toqueteando físicas y configurando un montón de cosas, que a mí desde mi punto de vista no me gusta andar perdiendo mucho tiempo en eso, porque tampoco es que me sobre. Por lo demás, el mando funciona perfectamente, y un punto muy importante que no os he comentado al principio, es que tiene un peso de unos 149-150 gramos, es súper liviano, lo que hace que tenerlo mucho tiempo en la mano no nos resulte pesado ni se nos canse las manos. Siguiendo con el simulador, está bien para pillar algunas nociones de vuelo, pero no está entre mis favoritos por el hecho de tener que andar tocando cosas en las físicas. Esto al menos en el modo vuelo libre, sí que quiero puntualizar que el modo carrera me parece divertido, además de contener muchas pistas que han sido recreadas de las que se utilizan en la vida real. Otro simulador que he querido probar para ver qué tal funcionaba con el mando, el DCL funciona bien, el mando funciona perfectamente, pero este simulador, desde mi punto de vista, sí que no os lo recomiendo. Aquí las físicas sí que me parecen muy inexactas, creo, y como siempre digo, desde mi punto de vista, que es más un juego que un simulador, está muy bien para pasar el rato, para echarte unas carreras, pero aquí sí que creo que las físicas son bastante malas, el dron es muy flotón, y esto nos obliga, así que haremos una experiencia lo más cercana posible a perder el tiempo configurando cosas, cosa que a mí no me gusta mucho. Seguimos con otro simulador, el Trip FPV, este sería otro de mis favoritos, junto con el FPV Logic y el siguiente y último que vamos a ver. Igualmente el mando funciona perfectamente, os recuerdo que en muchos de los simuladores tendremos que configurar el mando, porque los controles estarán invertidos o no estarán del todo finos, y este simulador no solo me gusta mucho, porque considero que tiene buenas físicas, sino también sus gráficos bastante realistas, aparte de los modos de vuelo. No será necesario cambiar nada en las físicas, un punto muy positivo, pero sí quiero destacar que este simulador tiene una curva de aprendizaje bastante dura, y si estás comenzando en el mundo del FPV y la simulación, no te lo recomendaría como uno para iniciarse, pero sí cuando tengamos algo de experiencia. Acabamos de ver ese modo carrera y como os comentaba, me parece que tiene muy buenos paisajes, además de un montonazo de pruebas y modos, con el que podremos echar un montonazo de horas de entrenamiento y sacarle mucho partido a este mando. Y por último, otro de mis favoritos, el Liftoff, la versión micro drones, no solo me gusta por todos los mini drones simulados que tiene, que ahora veremos, sino porque la calibración del mando es muy intuitiva, y si eres novato, créeme que esto te va a ayudar muchísimo. En esta versión micro drones tenemos muchos de los modelos de beta FPV, como por ejemplo este aquí, la 16, que tengo bajo análisis y veremos próximamente como os comentaba al principio, o esos Air 65 y 75 que me encantaría poder enseñaros próximamente por el canal, pero no sé cuándo va a ser eso, y el Zetus X que también hemos visto por el canal. Este simulador tiene un montonazo de modos de vuelo, las físicas creo que son muy buenas, acabáis de ver cómo armaba los motores para poder despegar, y este sería otro de mis simuladores favoritos. No hace falta decir que el mando funciona perfectamente, que no tiene latencia para nada, y que por el precio que tiene, unos 15€, está más que genial. Ahora quiero preguntaros yo a vosotros si hay algún simulador que queréis recomendarme, o queréis darme algún consejo sobre cómo configurar esas físicas en los juegos anteriormente nombrados, y lo más importante para mí, cuál es vuestra opinión sobre este Elite Radio 2 SIM. Espero muy prontito traeros la revisión de ese Aquila 16, y con un poco de suerte a ver si pudiéramos echar un vistazo a esos Air 75 y Air 65. Como siempre abajo en la caja de descripción os dejaré todos los enlaces de estos cacharritos. Espero que os haya gustado esta revisión y prueba de simuladores, y si ha sido así, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más cacharritos como este, nos vemos muy prontito con otro cacharrito, y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal.